Bueno, están trabajando fuerte con el tema de capacitaciones, emprendedurismo, este término medio nuevo, pero bueno, que tiene que ver justamente con la iniciativa emprendedora. Efectivamente, la verdad que estamos muy contentos de justamente ir en búsqueda de aquellos emprendedores, aquellos chicos, aquellos no tan chicos que tienen una idea y quieren llevarla adelante. En ese sentido, nosotros en estos últimos 7 años hemos capacitado a más de 14.000 emprendedores en toda la provincia y estamos generando justamente, en la búsqueda de eso, 7 centros de emprendedores regionales en distintos puntos de la provincia. Ya hemos inaugurado en Metán, en Rosario en Metán, hemos inaugurado también en San Antonio en Los Cobres, hemos inaugurado en Cafayate, vamos a inaugurar este viernes en Orán, inauguraremos en Tartagal, en Rosario de Lerma, en Cachi. La verdad que la posibilidad de generar esa actividad justamente lo que busca es apelar a que ese espíritu se incentive de tal manera de que cada vez haya más emprendimiento, más actividad, y por supuesto más futuro para todos los altenses. Está bien. A ver, ¿y qué es lo que buscan los jóvenes, principalmente los jóvenes cuando quieren emprender algún tipo de proyecto? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, ellos generalmente empiezan primero en la búsqueda de alguna idea, que Salta también tiene mucho de lo que tiene que ver con la identidad, con la cultura, diseño. Para que tengan una idea, en estos últimos 7 años hemos crecido un 500% en la cantidad de diseñadoras que hay en Salta, y eso ha permitido que diseñadoras como la que en este momento estamos viendo y estén exportando a distintos lugares, como Roxana Liendro. Es decir, hay una gran fuerza y una gran potencialidad y creatividad. Justamente para hacer de que hoy, en el escenario en el que estamos, ya tengamos la posibilidad de que nuestros diseñadores vayan, como han ido a París, han ido a Londres, Roxana está yendo posiblemente el año que viene a Tokio. Es decir, es pensar en, desde un proyecto chico, pensar en grande. Claro, uno puede tener la creatividad, las herramientas para hacerlo, pero no sabe, no tiene conocimiento para aprender. ¿Cómo? Efectivamente, por eso es importante la capacitación, que hemos capacitado más de 14.000 personas, también ir en búsqueda de eso y financiarlos, por ejemplo, porque siempre empiezan, todos estos proyectos empiezan, o en el depósito de una casa, o en el garaje de una casa, en un cuarto, y bueno, justamente en búsqueda de ir mejorando, se le van dando herramientas, se los va acompañando, y justamente se le va dando todo el potencial que esa persona tiene. Porque lo que se busca es, no solo generar personas que sean útiles a empresas grandes, que en definitiva se incorporen a circuitos productivos e industriales grandes, sino también que hayan personas que tengan en su propio proyecto, digamos, como persona, una realización. Una realización. Ahora, ¿están trabajando siempre con proyectos nuevos, o también gente que ya viene con un proyecto, que no está funcionando, que quiere cambiarle un poco la cara? ¿Hay gente que también ya a lo que tiene quiere agrandarlo? Sí, y uno de los programas que estamos haciendo justamente muy bueno es el de apoyo a empresas. Son programas que permiten que estudiantes avanzados de universidades se vayan incorporando, como hemos hecho con la UNSA y con la Católica, se vayan incorporando empresas que ya están instaladas, que tienen mucho tiempo para justamente lo que hacen es incorporarle un nuevo proceso. De alguna manera, hacerle reingeniería de los procesos, vista de una vista nueva de eso, y justamente con un espíritu fresco, con un espíritu renovado, con las ganas justamente de ir creciendo día a día para que las empresas que ya están desde hace tiempo vayan mejorando sus circuitos, se vayan poniendo a la altura del mundo en el que estamos en la actualidad, y por supuesto mejorando procesos y tecnología para hacer de que, en definitiva, todo el proceso general, industrial y productivo en la provincia siga avanzando. A ver, ¿y cómo es la etapa cuando, pues si yo tengo una muy buena idea, fui capacitado, digo, pero ¿y ahora de dónde saco yo el recurso para poder arrancar? Bueno, la provincia de Salta en estos años ha, digamos, ha financiado, ha otorgado créditos por más de 500 millones de pesos, y eso justamente, muchos de ellos, a pequeños emprendedores. O sea, hay líneas de crédito de distintos tipos, y justamente hay una línea para emprendedores, que lo que hace es justamente, en base a ese proceso y ese análisis que se le hace del proyecto, se lo financia para que pueda, de alguna manera, incorporar capital o activo fijo o lo que tenga que necesitar para dar un salto cualitativo a su proyecto. Y esos proyectos tienen que ser eso, digo, tienen que ser proyectos que se presentan con distintas vías de financiamiento, pero, digo, ¿existe dinero todavía actual, digo, hay financiamiento para emprendedores? Sí, absolutamente. Nosotros justamente, cada emprendedor se va incorporando en estos procesos, son créditos de tasas muy variables, digamos, en decir, digo, más que variables, muy blandas, y lo que son de tasa del 9%, es decir, una tasa muy favorable, y que se paga dos años, con lo cual, también, ese mismo fondo, digamos, tiene un proceso cíclico que después permite que el otro se vaya retroalimentando y permitiendo que otro salteño también pueda hacer uso de ese tipo de créditos. A ver, recién, ahí estábamos viendo algunas de las imágenes más vinculadas al tema de textil, de diseño, de indumentaria. ¿Qué otros rubros también tienen mucha fuerza en Salta, digo, y la gente se engancha mucho para trabajar? Bueno, lo que tiene que ver por la gastronomía, por ejemplo, ha crecido muchísimo la gastronomía en Salta, la calidad en la gastronomía, la forma del abordaje, todo lo que tiene que ver con el turismo, servicios al turismo. La verdad que justamente Salta ha crecido de una manera muy importante en la recepción del turista y también en los servicios que brinda a emprendedores que ponen al servicio del turista todo tipo de, digamos, de alguna manera de servicios y también de cuestiones que le permiten a ellos mejorar. Yo conozco mucha gente que tenía una casa, que estaba ubicada en un lugar más o menos macrocentro, que era una casa grande, que vivía solo y que le va muy bien con el tema turístico, muy bien. Lógicamente, tiene un convenio firmado con la Secretaría de Turismo, con el Ministerio del Turismo, digo, no es que cae cualquiera, y después se le ha ido avanzando en algunos otros servicios complementarios, como el caso, por ejemplo, de los desayunos. Digo, ha sido un emprendimiento realmente exitoso para esta persona. Sí, la verdad que todo lo que tiene que ver con el turismo, que es transversal a todas las actividades, ha permitido que se incorporen a ese proceso muchísimos emprendedores. Y emprendedores, por ejemplo, San Antonio de los Cobres, lo que tiene que ver con artesanía, la posibilidad de darle a cada uno de los destinos de Salta, potenciarlos de alguna manera para que sean cada vez más importantes, que tengan más calidad, que el turista se quede más tiempo. Es decir, que hoy tengamos más de un millón seiscientos mil visitantes a año, hace de que también permita al salteño brindarle más y mejores oportunidades, digamos, servicios a él. A mí me pasa esto, ¿no? Cuando yo voy, me gusta mucho la zona de Puna, de Quebrada, cuando voy a esos lugares, me da la sensación de que se ha industrializado mucho el trabajo de artesanía y que todos tienen lo mismo. Siempre me da esa impresión, que no es mía la gente. Pinta el producto. Yo me paso mucho esto en zonas como Tilcá, el mismo San Antonio de los Cobres, donde hay una feria, casi todos venden lo mismo. Y me di cuenta que es posible hacer otras cosas. Ahora que tuve la posibilidad de estar en Córdoba, por ejemplo, hay una feria muy importante en ese lugar, en la zona, no sé si conocen, la zona de La Cañada. Bueno, todos venden cosas distintas y son cosas que se producen y artesanías que se hacen ahí, que se elaboran ahí. Y acá en Salta me parece que se ha empezado a revertir esa situación de hacer todo industrializado y hacer cosas más manuales, más artesanía, que es lo que la gente busca, me parece. Y bueno, en eso consiste justamente la capacitación. El centro de emprendedores que tenemos en San Antonio de los Cobres, justamente lo que hace es ese proceso, esa posibilidad de brindarles a cada uno de los salteños que viven en esas latitudes la posibilidad de incorporar elementos nuevos, formas de llevar adelante su producto. La idea es justamente hacer de que tengamos más y mejores productos y de esa manera más emprendedores. ¿Para acceder a los créditos se abren estos concursos de forma periódica o uno tiene un emprendimiento y puede ir a solicitarlo? Cada uno que tiene un emprendimiento puede ir a solicitarlo en cada uno de los centros de emprendedores regionales, como también acá en la ciudad de Salta, en Luis Burela, en la zona donde es la Secretaría de PYME, la Subsecretaría de PYME, Santiago Lastero y Luis Burela. Así que ahí también tienen la posibilidad, como también en el Centro Cívico Granburgo, donde también pueden llevar el proyecto en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Bueno, entonces, a ver, dos cosas. Por un lado la capacitación, ¿sí? Si alguien se quiere capacitar, puede ir a buscar información en estos lugares y también el tema de decir, bueno, y después poder desarrollar este tipo de proyectos. Estos son proyectos que requieren un previo visado y aprobación, ¿no es cierto? No es que yo presione el proyecto y automáticamente me sale el desembolso. Por supuesto, tiene que, digamos, para eso también tiene toda la capacitación y todo el análisis general del proyecto. Tiene que ser viable. Que tiene que ser, que tiene que tener una lógica integral, un análisis de negocio, justamente todas estas cuestiones son las que se ayudan para que cada uno de los salteños que tengan una idea puedan moldearla para que sea exitoso. Es decir, porque sin duda, si bien muchos de los emprendimientos muchas veces no llegan a ser exitosos, justamente el emprendedor lo que hace, una de las cuestiones que se apela para el espíritu emprendedor, que aquel que caiga y que fracase en un proyecto tenga el ánimo para empezar uno nuevo. Un buen emprendedor es el que sabe caer y se puede levantar. Claro. Bueno, que se capaciten para después poder hacer el proyecto. No, no, claro. Exactamente. ¿Tiene números, manejan números de, no sé, la cantidad de personas que hoy ya pueden vivir, por ejemplo, de sus emprendimientos, no sé, o de pymes que se hayan armado? Bueno, con todos estos fondos que se han entregado, estos créditos, ya hay más de 9.000 personas que se han incorporado de alguna manera a este proceso, sea de manera permanente, algunos han fracasado, otros se han incorporado, pero hay una masa, digamos, de gente muy importante que se ha incorporado a todo este proceso y que ha mejorado, sin duda, su calidad de vida. Bueno, ministro, muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Altaxar Sarabia, ministro de Ambiente, estuvo con nosotros.